Tenemos actividades a partir del lunes 28 hasta el sábado 3 de octubre. En todas las policlínicas, como te decía, Maldonado Nuevo, Cerro Pelado, Sarubi y Asturias, tenemos los controles y también en CIRSA para proteger a nuestros funcionarios, compañeros que trabajan ahí. Después, aparte de las policlínicas, tenemos el día lunes 28, la primera actividad que empieza a las 10 de la mañana, en el hall de la Intendencia, es una actividad de control, que la vamos a compartir con gente del Sermontone y estudiantes del CLAY. Y después, a las 10 y media, hay en el Polideportivo Cerro Pelado, una actividad que van ahí los chicos de las escuelas y de UTO de ahí, de alrededor. Va a haber una charla con nutricionistas sobre merienda saludable y va a haber una enfermera que los va a controlar. Eso es el día lunes. El día martes es el Día Mundial del Corazón. Todas las mujeres, invitamos a que concurran con algún distintivo rojo o con una prenda roja, porque realmente la mujer está muy expuesta y con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en este momento, por la actividad que tenemos, por el estrés y todo lo que nos genera la vida cotidiana. Después vamos a tener actividades en el Liceo Punta del Este, que va a haber una charla también con nutricionistas, que es de la Intendencia, y actividad física por parte de los profesores de la Intendencia. Y en horarios de la tarde, el Instituto Argentino Uruguayo también va a dar charlas y va a entregar folletería a los alumnos. La responsabilidad es de cada uno. Nosotros damos las armas y, bueno, depende de la persona que las acepte. Como recomendación, te puedo decir que lo que es importante es los controles periódicos, no fumar, hacer vida sana, digo, comer bien y hacer ejercicio físico. Gracias. 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 Gracias.